Bueno, en realidad nosotros en el presupuesto pusimos más de 250, sería el monto de 250 terrenos para vender, que son los 250 terrenos que estuvieron durante 5 años tratando el Ejecutivo anterior, y el año pasado lo hicimos nosotros, que se escrituraron a favor del municipio, por lo tanto nosotros esos terrenos se los vamos a vender a los ciudadanos, obviamente a un costo mucho más bajo que el costo que marca la plaza, entonces esto implica que obviamente existieron ingresos al municipio, pero es un fin social, porque cuántas veces vemos que acá la imposibilidad de construir que tienen muchos ciudadanos es la falta de terreno, el municipio tiene terrenos, ahora escriturados hace exactamente 5 meses atrás, que estaban sin escriturar a favor del municipio, bueno, ahora el municipio se los va a poner a la venta a los ciudadanos que quieran construir su vivienda. Este era lo famoso, aquello que se hablaba en alguna época del banco de tierra que tenían que tener los municipios para los planes sociales. Exacto, pero no solamente es un banco de tierra, pero el banco de tierra es más ambicioso, porque tendríamos que volcar todas las tierras que tiene el municipio, esto es una parte importante, porque 250 terrenos para la ciudad es mucho y escriturados a favor del municipio, nosotros podemos trasladar esa escritura al ciudadano, y obviamente que estamos tratando de que el número final sea por debajo de lo que marca el mercado, que eso también acomodaría el mercado, que como ustedes saben, lo regula, hoy está altísimo, y esto regularía también el mercado. Estos terrenos están ubicados en distintos lugares de la ciudad. Sí, sí, en distintos lugares de la ciudad. Lo que pasa es que el municipio lo tenía en guarda, pero no tenía la escritura. A partir de la gestión que hizo el intento de verteris, se logró tener la escritura y ahora nosotros podemos venderlo, esa escritura tras la recela, pero bueno, es con un fin social. Y de todas maneras está en el presupuesto, y bueno, los concejales lo deben saber, de que nosotros, para que esta iniciativa sea viable, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. O sea, esto se discute en el Consejo Deliberante. Nosotros como Poder Ejecutivo no podemos vender ningún mueble, ni mueble, ni siquiera podemos vender una computadora sin la aprobación del Consejo Deliberante. Así que esto va a pasar por ahí, se discutirá ahí los detalles, se discutirá ahí los montos, que son los que nosotros presupuestamos, es un presupuesto, y sobre todas las cosas el fin. ¿Esto de alguna manera sería un beneficio, por ejemplo, aquel que va a entrar en un plan Procrear? Claro, para el plan Procrear sí tenemos otros terrenos que estamos cerrando con, en este caso, el AVE, que es el que administra los bienes del Estado, que son los famosos, viste, que están del lado del arroyo, los famosos, te digo, por esas 700 viviendas que se iban a hacer, bueno, del lado no inundable, que eso es del Ejército. Eso estaríamos para el plan Procrear, y esto también para créditos comunes. Viste que hoy el acceso al crédito de los bancos se te facilita, pero claro, acá nos dice la gente, sí, yo puedo acceder a un crédito, y el crédito no tengo terreno, es el huevo y la gallina. Pago el crédito o pago el terreno. Exactamente, entonces, bueno, ¿de qué le sirve al municipio tener 250 terrenos si la gente tiene acceso al crédito y no puede construir su vivienda? Así que la decisión que se tomó es esa.